Nuevo récord de la inflación en la eurozona que alcanza el 7,5% en marzo, según el indicador avanzado por Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea. Una muestra inequívoca de que el aumento del precio de la energía y de los combustibles lastra la economía de empresas y particulares. Se trata del quinto mes consecutivo en el que los precios en la eurozona aumentan, marcando récord tras récord. Una escalada que afecta no solo a los 19 países de la moneda única, sino al conjunto de la economía mundial, sobre todo desde el inicio de la invasión de Ucrania. Y no solo la energía y los combustibles, también la alimentación, las bebidas alcohólicas, el tabaco, la ropa o los productos electrónicos avanzan. Varios países han aplicado medidas extraordinarias ante las protestas de los sectores más afectados. Una situación complicada para el Banco Central Europeo que tiene que decidir si sube o no los tipos de interés para contener la inflación, aunque sea a costa de ralentizar el crecimiento.